Hola a todos mi nombre es Cindy Cante y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te traigo cinco ideas creativas que podemos hacer con los contenedores plásticos de tortas y alimentos, pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a este canal por si no lo has hecho y ahora sí vamos al tutorial. Para la primera idea vamos a usar un retazo de tela de color de tu preferencia y vamos a utilizar también una pistola de silicona, ten en cuenta que esta no puede estar muy caliente porque podría derretir el plástico y vamos a forrar el contenedor por dentro y cortamos el excedente luego vamos a forrar la parte exterior con ayuda de una cuerda de yute también usaré un alambre para hacer la manija de esta canasta vamos a pegarlo al contenedor y luego vamos a continuar forrando la canasta hasta la altura de tu preferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cuerda le dará firmeza y resistencia a la canasta. Ahora vamos a decorar el borde con un encaje y finalizamos con los adornos que tú quieras. Y listo ya tenemos una hermosa canasta para regalar o para organizar. Las cosas que tú quieres como por ejemplo los huevos en tu cocina. Para la segunda idea vamos a utilizar dos contenedores del mismo tamaño. Y con ayuda de abrazaderas plásticas las vamos a fijar en los palitos de madera. Hasta obtener la estructura que ves en pantalla. Para continuar vamos a forrar las canastas con yute y pegamento escolar blanco. Agregamos una cinta de yute decorativa. En la parte superior e inferior de nuestra canasta. Y con ayuda de una cuerda de yute vamos a forrar el resto de nuestros palitos. Música Música Ahora vamos a hacer agujeros por debajo que nos servirán como sistema de drenaje y así podemos poner ya nuestras plantas, puedes poner las maticas que tú quieras y finalizamos poniendo como siempre algunos detalles decorativos déjame en los comentarios si a ti te gustaría intentar esta idea para la tercera idea vamos a realizar la técnica de cartapesta para ello vamos a usar pegamento blanco diluido con un poco de agua y forramos el contenedor y su tapa con trozos de periódico ¡Suscríbete al canal! Necesitaremos mínimo dos capas para obtener este contenedor bien resistente Ahora vamos a pintar todo de blanco y una vez esté seco vamos a pintar de amarillo También usaré una esponja y un poco de betún de judea y con un trapito vamos a retirar el excedente hasta obtener un estilo envejecido Para continuar usaremos unas servilletas de papel para dar unos toques adicionales decorativos para esto usaremos pegamento de servilletas y retocaremos la capa de pintura donde sea necesario ¡Suscríbete al canal! También usaremos un botón de cajón en la parte de arriba de la tapa y por último vamos a aplicar barniz para proteger el trabajo y ya tenemos un lindo contenedor Para la siguiente idea vamos a cortar el contenedor para separar la parte rizada de la parte linda Pisa del Plástico. Vamos a utilizar pegamento para pegar la foto a la parte del plástico que es lisa y cortamos el excedente. También vamos a pintar la parte rizada del plástico con ayuda de un spray dorado. Esto nos servirá para hacer los bordes de lo que va a ser un lindo portarretratos. Para pegar estos bordes debes usar silicón fría y vamos a ensamblarlo todo con ayuda de una estructura sencilla con un cartón reciclado. Es opcional si lo quieres pintar tan bien. Terminamos decorando a tu estilo y listo, ya tenemos un lindo y económico portarretratos. Para la última idea pintaremos con spray dorado un contenedor pequeño y con ayuda de pegamento blanco vamos a pegar un pedazo de encaje por la parte superior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te hayan gustado estas ideas y que te ayuden a inspirarte para hacer tus propios proyectos en casa. Déjame saber en los comentarios cuál de estas cinco ideas fue tu favorita. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!